bueno bienvenidos a este primer episodio de este nuevo podcast de este espacio en el que vamos a hablar muchas cosas de fitness de salud y enfocado mucho en la parte de cómo deberían hacerse las cosas desde el punto de vista científico y con temas comprobados que ayuden a todos a hacer cosas que realmente o conocer o tener información de primera mano con profesionales con especialistas en sus áreas y que en realidad ayuden a la gente en general a saber qué hacer o qué no hacer y más que nada tener en tener tips y tener información que te sirva para el día a día estamos con el doctor camilo chiquito un médico del deporte especialista en temas de alto rendimiento además de ser de ser doctor un doctor que está a la vanguardia en todo lo que es temas de mediciones y cosas de alto rendimiento de un amigo de toda la vida entonces antes antes que nada yo yo quisiera hacerte una pregunta muy inicial de que yo siempre que siempre que lo conversamos me intriga cómo cómo haces para para estudiar tanto o sea cómo creas ese hábito de que nosotros que no estamos en el mundo médico científico científico muchas veces nos cuesta mantenernos media hora 40 minutos una hora leyendo estudiando algo yo cada vez que hablo contigo estás estudiando algo estás metiéndole algo siempre esto no que estoy estudiando estoy preparándolo aquí y puedes pasar cuatro cinco seis horas en eso o sea que cómo te creas ese hábito primero muchas gracias por la invitación como dices amigos de toda la vida entonces imposible decir que no para estos espacios y y felicitaciones por por esta iniciativa que casi creo que ningún gimnasio de guayaquil o de ecuador en este tipo de espacios más enfocados hacia la ciencia y hacia el crecer de todas las personas sería bueno que las redes sociales todos los espacios de comunicación sea este tipo de cosas y menos para para desinformar o o más para influenciar que es una palabra que se está utilizando mucho este de esta forma bueno qué te puedo decir para mí el hábito el hábito de estudio la concentración lo he leído muchas veces es como el músculo o sea es algo que se entrena día a día y ya llevo muchos años con el hábito de estudio ya que estudié en medicina y ahí te toca es un método de supervivencia a veces para mí lo difícil es estudiar algo que no me gusta ahí es cuando pataleo un poco cuando cuando estudias algo que sabes que no te va a servir y me pasó muchísimo en la carrera de medicina yo decía no puedo creer que estoy estudiando esto no sé la última parte del cerebro más escondida dentro de ahí del cuerpo humano te toca estudiarlo y decía y ya sabías o sea ya tenías la visión de que no o sea no me va a servir porque no es lo que yo quiero estudiar en mi especialidad pero ya una vez que encuentras tu pasión es mucho más fácil lo importante también es leer hace un año llevo estudiando mucho sobre la capacidad de concentración y la capacidad de producir que me gusta mucho como retarme ponerme tiempo ponerme horas yo sé que para mí es fácil porque no tengo hijos y puedo administrar mejor mi tiempo o sea dependo de mí mismo pero yo creo que es una capacidad entrenable o sea que no es algo que se gana de la noche a la mañana sino que no tienes que ir pensando y ahí de primero como recomendación digamos para nosotros que somos mamá y papá que tenemos un amigo todo el día mamá o mamá ahí sí de lo que has estudiado es recomendable de pronto a nosotros nos puede servir que nos pongamos todos los días media hora porque tiene que ser real también para todas estas como funciones o características cognitivas se ha visto que más que nada nunca dejar el ejercicio o sea el ejercicio ayuda muchísimo a la parte de concentración y primero lo primero o sea no dejen de comer bien de dormir bien de hacer ejercicio y cuando tengan ese espacio y distribuirse bueno voy a tener 30-40 minutos de calidad de estudio sin desconcentraciones entonces ahí se pueden ir turnando y no sé cómo van a ser con dos hijos pero se deberían turnar y la otra persona no está disponible y son esos 30-40 minutos de alta calidad en donde no sé voy a desarrollar o voy a a trabajar en una tarea altamente cognitiva no me voy a poner a hacer tablas de Excel o no me voy o sea voy a hacer algo que necesite realmente mi concentración y mi determinación para resolver problemas entonces también otra recomendación es encontrar encontrar el momento en día en el cual yo soy más productivo ¿sí? que eso es otra cosa que leí en un libro ¿sí? entonces por ejemplo que se llama el prime biológico lo leí hace poco en un libro muy interesante y decía bueno si tú ya sabes que eres productivo en esa hora bueno haz todo lo posible para que en esa hora nadie te encuentre no estás disponible para nadie y puedas ir mejorando tu capacidad cognitiva para resolver el problema claro y eso va relacionado con la gente que es de mañana o de noche que se quedan estudiando leyendo haciendo alguna actividad hasta la 1 o 2 de la mañana y hay otros que como en mi caso que yo me levanto 5 de la mañana y perfecto pero ya en la noche inclusive exacto por ejemplo y otra cosa buena es apuntar entonces por ejemplo probablemente tu prime time biológico sea a las 6 de la mañana 7 de la mañana yo necesito una o dos horas de no sé ver televisión leer twitter cualquier cosa menos de una tarea altamente cognitiva y ya a las 10 11 de la mañana estoy preparado para realmente estudiar por ejemplo ahorita hago esos espacios de 2 2 horas y media antes no podía estudiar 2 horas y media seguida pero bueno es lo que te digo es una capacidad entrenable claro y ahora vamos a empezar con media hora ahora que estamos todos en todo este tema de la cuarentena y prácticamente la mayoría de todo el mundo está encerrado en las casas se ha visto que mucha gente ha empezado o ha seguido haciendo mucho entrenamiento casero entrenamientos que realmente en la mayoría de los casos pueden no tener una programación adecuada desde tu punto de vista que puede pasar que puede pasar si una persona que hace deporte regularmente o que no hace hablemos de público en general se dedica a hacer mucho entrenamiento que no tenga una programación de carga volumen en el ámbito de las lesiones que a la final uno busca mucho en temas de ejercicio es que se esté ligado a la prevención de lesiones yo creo que es un arma de doble filo tanta información que hay en redes sociales o cualquier método de comunicación lo primero que tengo que decir es que el ejercicio no es malo y por eso en algunos países por ejemplo Bélgica Holanda en el confinamiento nunca se nunca se prohibió salir a las calles a correr porque vieron el riesgo beneficio de la capacidad de contagio del virus en la calle versus los beneficios de la actividad física para que la población salga a hacer ejercicio vieron que el ejercicio era mucho más importante obviamente estamos hablando de países con una educación altísima entonces ellos podían correrse ese riesgo por ahí países del tercer mundo o países en vida de desarrollo no lo pudieron hacer pero más concretamente en tu pregunta yo creo que no hay que dejar de hacer ejercicio pero lo más importante es no hacer nada raro si yo si yo soy un maratonista yo ya tengo mi programa de entrenamiento mi programa de entrenamiento de tres veces a la semana de fuerza con entrenamiento de la zona media del core o sea yo ya tengo más o menos mi entrenamiento hecho no variar o sea no cambiar mi entrenamiento de fuerza por yoga o no hacer nada raro o sea no volverse loco yo sé que el confinamiento psicológicamente es bastante fuerte pero hacer las cosas medianamente bien ¿sí? de ahí que otra recomendación que que no empiecen de cero a cien ¿sí? o sea que llevar una carga progresiva muy muy despacio más que nada personas que nunca han hecho ejercicio y que están empezando a hacer ejercicio en este confinamiento ¿sí? y también el tipo de actividad física ¿sí? lo que hablábamos hace unos días Fernando o sea si yo nunca he hecho entrenamientos kilométricos o por ejemplo de saltos no voy a empezarlo a hacer ahorita porque son tipos de entrenamiento que tienen una carga neuromuscular muy alta entonces tengo mayor probabilidad de desarrollar lesiones o mayor riesgo de lesión imagínate imagínate gente que que pueda comenzar el otro día hablaba con un entrenador en Estados Unidos que estaban hablando de un tema de levantamiento límpico todos los movimientos de levantamiento límpico y que son ejercicios que requieren mucha técnica y que se ha visto en redes que hay gente que que está como intentando hacerlos y y la recomendación general era si nunca has hecho levantamiento límpico y no sabes hacer la técnica al 100% no la hagas en internet o sea no la hagas con un video con un tutorial con tienes que tener un entrenador que sepa hacerlo y que te enseñe en persona para que tú después ya sabiendo la técnica puedes hacer algún tipo de progresión solo pero pero empezar imagínate empezar un entrenamiento de esos que son con mucha demanda de la técnica ahorita que estamos en cuarentena ¿aplica esto? sí claro eso son bueno primero hay que decir que esas recomendaciones de actividad física son para no ser sedentario ¿sí? ¿sí? o sea es el mínimo que debe cumplir una persona para que no se considere sedentario y que está haciendo actividad física ¿sí? de ahí a partir de eso hacia arriba las ganancias son exponenciales obviamente por ejemplo si yo tengo como como propósito 150 minutos de ejercicio y yo puedo hacer 200 o 300 debería hacer los 200 o 300 obviamente si es que los voy haciendo de manera progresiva otra recomendación muy importante es que si tienes una enfermedad y tu enfermedad llámese diabetes hipertensión no está controlada ¿sí? no empezar haciendo actividad física vigosa por si acaso cualquier complicación siempre empezar en actividad física moderada y bueno de ahí ese tema de actividad física para la población general es un tema muy apasionante y podríamos estar hablando horas de horas porque depende del país también va cambiando las recomendaciones ¿sí? pero lo que yo te digo porque es un arma de doble filo porque tú no puedes decir a la población general que no haga ejercicio si la recomendación así no tengas un entrenador así no así no te haya visto un médico del deporte un médico especialista cercano a la actividad física o un fisioterapeuta la recomendación es empezar a hacer ejercicio pero tener en cuenta ciertas ciertas recomendaciones básicas ¿no? claro sí claro es que tienes razón no es no es solamente ya si tienes la posibilidad de tener un plan programado pues tienes el beneficio de tener un plan programado pero si no es muévete y y y haces ejercicio que en todo caso hacer hacer algo va a ser mejor tiene todos los beneficios de eso eso es un poco como para para la gente que hace ejercicio normal pero ya pasando pasando a atletas de alto rendimiento que es que esto es especialidad ¿cómo cómo programan toda la cantidad del abanico de 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 formas que uno tiene que entrenar ahora que uno tiene que entrenar y que todos te tratan de vender que su su forma es la mejor ¿no? está el de calistenia que te dice que todo el resto no sirve está el de fisicofuturista que te dice que el cardio no sirve y ese tipo de cosas pero en realidad desde mi punto de vista el entrenamiento como tal se se tiene que enfocar a que tú puedas hacer mejor alguna actividad ¿no? o sea mejorar tu rendimiento porque al final tu rendimiento no simplemente no solamente puede ser tu rendimiento en algún deporte sino cuando vas a hacer las compras a la casa al supermercado y tienes que subir tres pisos de escaleras y que lo puedas subir más rápido y sin cansarte como si no hicieras nada ¿me explico? todo eso se puede entrenar ¿no? con movimientos y ejercicios pero ya a nivel profesional temas de carga volumen flexibilidad propriocepción todas esas cosas ¿cómo debería ser el enfoque? ¿cómo es el enfoque que te mueves en ese campo a nivel profesional? sí es es bien complejo pero a la vez es es bien simple decir que uno entrena para competir en el caso de alto rendimiento ¿sí? entonces uno tiene que entrenar las cualidades y las características con las que el deportista va a competir y está hecho para eso ¿sí? por ejemplo si si mi deporte es el fútbol ¿sí? y no es la alterofilia ¿sí? yo ¿para qué me sirve entrenar la fuerza que es una de las cualidades físicas más importantes con mucho peso si es que esa no va a ser mi habilidad que yo requiero en este caso en el campo de juego ¿sí? uno siempre en el deporte se va especializando y subespecializando para cualidades físicas que me van a ayudar a rendir mejor ¿sí? claro ¿cuál es el problema? el problema es que ahora hay muchísima información lo que tú decías bueno ¿cuál entrenamiento es mejor para 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 un deportista de alto rendimiento? es el entrenamiento para ese tipo de deporte ¿sí? a veces el deportista no necesita entren por ejemplo un futbolista no le beneficiaría mucho por ejemplo en una fase competitiva nadar ¿sí? porque él no se mueve en el agua ¿sí? entonces siempre la recomendación es hacer cosas estructuradas básicas para desarrollar cualidades físicas básicas y a partir de ese de ese cimiento empezar a construir cualidades específicas o sea en el entrenamiento hacer movimientos o emular movimientos que vas a hacer en la competencia más o menos sí obviamente lo que yo te digo es estructurar las cualidades físicas básicas dentro de ellos también es construir a un deportista que tenga patrones de movimientos básicos bien establecidos ¿sí? que eso los debería tener todo tipo de deportistas y todo tipo de personas ¿sí? que pueda hacer una sentadilla bien que pueda hacer una estocada o un longe adecuado ¿sí? que pueda mover los hombros de una forma adecuada que tenga un buen control de la zona media del cuerpo es un buen control lumbopélvico y el core ¿sí? todos esos patrones de movimiento los deberían de tener y a partir de ello empezar a construir un buen deportista ¿sí? a veces vemos vemos muchas veces una persona que hace un peso muerto con 300 350 libras ¿sí? pero no sabe hacer una sentadilla entonces tú me dices bueno él es un deportista de alto rendimiento sí él es un deportista de alto rendimiento pero no va a ser un deportista de alto nivel ¿sí? muchas veces los que no se mueven bien no llegan o si llegan empiezan a sufrir lesiones muy seguidamente ¿sí? pero bueno a veces lo que te puedo decir es que el deporte de alto rendimiento nos sorprende a todos a veces tenemos la imagen del deportista perfecto y como hay tantas tantas aristas y tantas cualidades que interfieren en el rendimiento a veces lo físico no es lo más importante sino lo lo psicológico ¿sí? o la habilidad que tenga él para para desarrollarse en la competencia ¿sí? pero en ámbitos de entrenamiento yo me enfocaría primero cómo se mueve ¿sí? y a partir de eso construir unas cualidades físicas de fuerza de agilidad de potencia y de capacidad aeróbica adecuadas para ese deporte el mundo estábamos leyendo en el libro de de bomba que hablaba que el tema ahorita el tema psicológico sí es una de las cosas que también afectan a los deportistas porque puede ser que esté bien y el día que era que tenía que hacer la prueba algo venía en su cabeza que no lo deja rendir como venía rendiendo entonces la prueba no lo va tan bien claro y muchas veces es parte psicológico más que físico es como los futbolistas chicos el entrenamiento la rompe y cuando llega a un partido a estadio lleno no asegura y es un tema 100% psicológico sí en deporte de alto rendimiento la psicología del deporte y las las neurociencias están cada vez más avanzadas son temas que llaman mucho la atención cómo puede influenciar la parte psíquica o de toma de decisiones en el campo de juego y cada vez se tiene se tiene mucho en cuenta antes los entrenadores de la vieja guardia los 60 70 80 no crean que era mentira o pensaban que estaban vendiendo humo con ese tema pero cada vez está dentro engranado dentro de las ciencias del deporte es una de las ramas de las ciencias del deporte y todos los deportistas estoy casi seguro el 90 95% de los deportistas de alto rendimiento o tienen su psicólogo particular o lo tienen dentro de sus equipos porque no puedes dejar al azar un tema tan importante como es como es la persona porque si hablamos de cómo piensa es parte de su cuerpo a veces estamos separando las cosas pero es parte de él cómo piensa y cómo reacciona frente a ciertas circunstancias y el tema justamente tocando un tema relacionado a eso cómo está el tema de las ciencias del deporte ya en la práctica porque hay muchos estudios muchas cosas doctores que se encargan científicos que siempre están sacando cosas y probando cosas y hay muchísimas cosas que que se creen o que se creyeron durante mucho tiempo y que la ciencia ha demostrado lo contrario pero cómo está a nivel de alto rendimiento que ya se manejan se manejan otras cosas mucha plata egos y esas cosas y a veces te podrías encontrar con cierto cierto personal que es bueno en lo que hace pero que no necesariamente compagina mucho con las cosas que se les pueda recomendar desde el punto de vista científico sino que dicen no yo yo he hecho esto 20 años me he ido bien o sea es un tema muy empírico cómo cómo está eso a nivel ya del deporte de alto rendimiento y así y hacia dónde va sí la ciencia del deporte la verdad es una de las ramas de la ciencia más nuevas o sea tiene muy pocos años o pocas décadas y cada vez tiene más poder porque no sólo no sólo en el deporte sino en la vida la tecnología ha llevado a que las decisiones se tomen de forma informada no de forma al azar o no de forma como una opinión personal no sólo no sólo en el deporte sino en todo sólo que está más relacionado por ejemplo con un campo como la como la vida o la física o la medicina donde las decisiones ya se toman hace muchas décadas basadas en la evidencia científica en cambio en el deporte ahí hay una mezcla de que toda la vida se hizo de manera empírica y hace unos 30 o 40 años se empezaron a desarrollar la ciencia del deporte y ahí es cuando empieza el choque ¿no? por ponerte un ejemplo típico que cuando todavía se escucha ¿no? que cuando un equipo de cualquier deporte pierde un partido juegan el domingo el día lunes todos corren 30 vueltas a la cancha cosas así los castigan ¿sabes el problema? que hay deportes y deportes hay deportes que la ciencia ayuda mucho al rendimiento y al resultado final ¿sí? entonces esos deportes es cuestión de supervivencia llevar ciertos métodos científicos en cambio otros deportes ¿como cuáles? por ejemplo el levantamiento olímpico la natación todos los deportes de atletismo son o sea que llevan muchos años entrenando basado en la evidencia y que si no lo hacen ya tienen una desventaja tremenda contra el adversario en cambio por otro lado están los deportes que son más de habilidades o lo que yo llamo más de juego como el fútbol ¿sí? al final el fútbol es un juego y por más y hemos visto muchísimos equipos que juegan mal que están fatigados y tienen ese fuego sagrado interno y meten el gol y hacen la aeróbica al último minuto y ganan ¿sí? entonces cuando tú pones el resultado frente a frente y dices bueno yo perdí pero estaba utilizando métodos científicos y el otro ganó y no utilizó nada entonces se separa entonces ahí es cuando pierdes siempre la ciencia y yo he escuchado yo que trabajo en el mundo del fútbol he escuchado muchas veces comentarios de bueno pero lo que ustedes hacen no 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 mete no mete el gol o sea eso no va no va a meter la pelotita dentro del arco obviamente no pero pero por lo menos estás controlando variables estás controlando variables que van que van a favorecer que van a favorecer el rendimiento y la salud del deportista ¿sí? bueno al final esta temporada no ganamos hicimos todo lo que teníamos que hacer pero bueno si se lesionaron menos probablemente las temporadas siguientes se van a lesionar menos también entonces una cosa no quita la otra y hay gente que tiene bueno un poco la visión dicotómica pensar en blanco y negro ¿no? como perdí y y utilicé el método científico o o razonamiento científico entonces no sirve y no es así o sea hay un mundo de grises que hay que manejarse siempre ¿no? y actualmente ese tema de la parte científica y la parte de campo como tal la dirección técnica ¿cómo está trabajando de manera conjunta? o sea ¿a qué se le está dando más más importancia por decirlo de alguna manera? yo creo que me gusta mucho este tema y he escuchado mucho podcast o entrevistas de gente que que toma este tipo de decisiones al final lo que se está haciendo en las ciencias del deporte es que toda la información que viene de la tecnología y se hace como un puente a través de la estadística para poder analizar los datos los está haciendo un departamento aislado tanto del cuerpo médico como de la preparación física o del cuerpo técnico ¿sí? y ese 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 departamento se llama departamento de rendimiento ¿sí? y lo que hace es bueno filtrar un poco la información basura y tener esa información que va a servir para tomar alguna decisión y dárselo a las personas que toman las decisiones temas de fuerza pueden medir temas de fatiga temas de recuperación básicamente miden cómo está el deportista ¿sí? qué es lo que se le hace al deportista que es la carga o el estímulo ¿sí? se mide qué tanta fatiga tiene el deportista después de entrenar o después de una competencia después se mide qué tanto recupera ese deportista en el tiempo o sea qué tanto disminuyó esa fatiga y qué tanto está disponible o sea en el término de ingles que se llama readiness para volver a competir ¿sí? son básicamente y ese es un conglomerado de información que está dentro de la monitorización del entrenamiento pero bueno ahí también van otras variables por ejemplo qué tan bien se mueve o sea cuál es la evaluación funcional de los patrones de movimiento cómo qué tan rápido está en una prueba de sprint o cómo están sus niveles de fuerza o sea hay mucha información todo lo que tiene que ver con métricas y medición que tiene que seguir unos protocolos y un análisis estadístico específico lo lleva a ese departamento de rendimiento claro eso en grande o sea hacen mediciones específicas de movimientos cosas que se puedan medir que eliminan un poco la subjetividad de decir ay es que hoy hoy estoy cansado entonces pero ya tienes un parámetro para medir la razón sí y la primera regla o el primer mandamiento es medir algo que se va a utilizar ¿sí? a mí me parece o sea muy muy aberrante medir algo que no vayas a utilizar porque es es de doble perjuicio ¿sí? porque estás perdiendo tiempo doble de tiempo porque si no estuvieras midiendo otra cosa que sí iba a servir ¿sí? entonces y otra cosa o el segundo mandamiento es poner en contexto todo ¿sí? a veces no todas las decisiones tienen que basarse en la ciencia ¿sí? más que nada en el deporte hay muchas variables de la intuición de la persona que toma la decisión ¿sí? hay veces por ejemplo que un entrenador pone o saca a un deportista porque le ve algo que está bien o que está mal y eso es igual de respetable ¿no? hay veces que el contexto te lleva a tomar ese tipo de decisiones y hay hasta libros de ese tipo de cosas por ejemplo lo de pensar rápido y pensar lento hay veces que no es malo siempre pensar rápido hay veces que tú necesitas tomar decisiones rápidas sin una información científica pero hay veces que si necesitas alguien que te para el carro y te diga mira según esta evidencia científica según estos estudios es mejor que vayamos por tal camino ¿sí? claro y por ejemplo aterrizándolo a la práctica ¿qué tipo de mediciones hacen? por ejemplo frecuencia cardíaca el blowjob saltos laterales todo ese tipo de cosas ¿cuáles serían las normales o las importantes? depende mucho del deporte que es como una de las cosas que hablábamos dos preguntas antes por ejemplo si doy si doy un ejemplo de un maratonista ¿sí? para no poner mi ejemplo que yo trabajo en el fútbol maratonista a mí me interesa saber dentro de la carga o sea el estímulo saber cuánto corre ¿sí? y a qué intensidad para poder saber la carga o sea el volumen y la intensidad me interesaría saber cuál es esa respuesta interna que es la carga interna a esa carga externa o ese estímulo que le impuse a través de frecuencia cardíaca o pruebas de lactato vamos por esa línea del maratonista ¿sí? por ejemplo a mí me interesa saber cuánta fatiga tiene ¿sí? entonces cuánta fatiga tiene en el pico de carga de esa semana y a los cuantos días le puedo volver a poner otra carga entonces les hago unas pruebas subjetivas por ejemplo una prueba de wellness ¿sí? o de bienestar donde puedo ir viendo dos o tres veces a la semana cómo están sus niveles de fatiga de recuperación de dolor muscular unas preguntas y respuestas sí entonces vas mezclando pruebas objetivas o físicas y pruebas subjetivas psicológicas de la persona y el cual si a mí me das a elegir no tiene nada que envidiarle las pruebas subjetivas a nivel de evidencia científica tienen una altísima sensibilidad para medir tanto el descenso del rendimiento o sea la fatiga como la recuperación del rendimiento las pruebas subjetivas o sea cómo yo me siento exacto y en las pruebas subjetivas mezcla un poco de fatiga como de recuperación entonces me parece súper interesante obviamente los cuestionarios de bienestar las pruebas psicométricas hay un montón hay unas que miden específicamente el estado de ánimo hay otras que miden la recuperación hay otras que miden cuánto me afectan las actividades diarias como dormir como la educación o sea pero hablando específicamente del bienestar que para mí son las más completas yo las mediría en casi todos los deportes son muy efectivas y muy útiles y siguiendo lo del maratonista en cuanto a monitorización del entrenamiento también me diría fatiga neuromuscular por ejemplo qué tanto me está afectando la capacidad para producir fuerza en ese deportista a través de pruebas de salto puede ser un salto en contramovimiento o una prueba de fuerza máxima isométrica también para ver qué tanto me está afectando la carga que se está imponiendo a veces se confunden las pruebas de fatiga con la actividad o el deporte que la persona hace se hacen pruebas de salto también en nadadores porque la fatiga neuromuscular del nadador es igual a la de un maratonista o la de un jugador de fútbol entonces el salto también sirve en la práctica diaria vamos a hacer una sesión de entrenamiento con un grupo de deportistas yo decido según la carga que hicimos ayer voy a hacerles una prueba de fatiga y los que no los que veo que tienen algún tipo de limitación con respecto a lo normal hacemos un entrenamiento diferenciado y el resto siguen con la programación algo así se vería en la vida real sí en la vida real lo que yo te digo depende del deporte y depende de la programación te doy un ejemplo del fútbol a mí me interesa medir la fatiga a través de los saltos el segundo o tercer día después de la competencia ¿sí? donde yo quiero medir específicamente cuál es la fatiga residual que me quedó del partido ¿qué es el día de carga más alta? claro en el fútbol el día de carga más alta de la semana es la competencia de ahí los otros días la verdad se entrena muy poco para lo que la gente piensa pero es solo de acomodar cosas tácticas o acomodar cosas físicas o respuestas de velocidad a la aceleración pero la carga alta es la del partido entonces me interesa saber dos o tres días después del partido si ya mis jugadores se están recuperando acomodar sí ese es te diría el tercer mandamiento ya que estamos hablando de mandamiento es la individualización y una de las preguntas que ustedes decían bueno la ciencia del deporte llega a eso a que cada jugador tenga sus propios datos y su propia toma de decisiones obviamente en deportes de conjunto es mucho más difícil claro y a nivel de recuperación entrando un poquito al tema de la recuperación que estabas comentando hay muchos métodos que se promueven de recuperación masajes crioterapia los baños de hielo después del entrenamiento el sueño la nutrición el sauna cuál es el enfoque que debería tener una persona según la evidencia científica en todos estos métodos en los electrodos en cosas que se escuchan y que la gente hace ¿no? ¿y cuánto tiempo cuánto tiempo cuánto tiempo claro dependiendo o es cuando yo me sienta cansado me voy a hacer un masaje el masaje realmente sirve o solamente es una sensación pero pero a nivel muscular ¿no? y a nivel de tu rendimiento el día siguiente por así decirlo te va a afectar en algo ¿cómo es ese? el tema de recuperación y métodos de recuperación es un tema que que me apasiona muchísimo hay muchísima evidencia y hay que tener cuidado porque este tema de métodos de recuperación y la suplementación nutricional hay tanta plata tantos intereses económicos de por medio que te puedes marear un poco y tienes que tener ahí sí en este caso tener un criterio y un pensamiento crítico científico alto para poder discernir lo que sirve y lo que no sirve ¿sí? ahí es cuando yo digo ¿por qué la gente en vez de especializarse en ser influencers de por decirlo de alguna forma o llevar sus redes sociales de una manera muy 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 profesional ¿por qué? ¿por qué no aprenden a leer un artículo científico o un meta análisis o un estudio original o un ensayo clínico? ¿sí? ahí es donde está realmente la capacidad crítica para saber qué es lo bueno y lo malo y bueno empezando con la pregunta de métodos de recuperación lo que más se ha visto evidencia y lo que hablábamos hace unos días Fernando es para mí y de la evidencia científica la gente se equivoca en hacer cosas muy específicas y no hacer las cosas generales primero ¿sí? para mí el 80 o el 90% de una buena recuperación está en la alimentación o sea en la nutrición y en el sueño ¿sí? que son cosas que tienen muy poca publicidad porque son gratis ¿entiendes? y por ahí es más o menos lo que pasa al ejercicio ¿sí? o sea porque hay muy poca publicidad ahorita un poco más ¿no? pero porque hay más publicidad de pastillas para bajar el peso que el ejercicio porque obviamente es gratis entonces no mueve ese monstruo económico y también pasa en los métodos de recuperación una buena alimentación hay muchísimos estudios y hay hasta 6, 7 metanálisis de que la alimentación de por sí mejora la recuperación ¿qué es un metanálisis? para que la gente entienda cuando te refieres a metanálisis un metanálisis es un tipo de estudio original en el cual se revisa un tema específico preguntas específicas y se revisan solo ensayos clínicos al respecto de esas preguntas se hace como una limpieza metodológica de los estudios que realmente valen la pena para responder esa pregunta y en esos ensayos clínicos se determina las estadísticas de que si sirve o no sirve o si tiene un efecto positivo o negativo con respecto a esa pregunta o sea hay un análisis de varios estudios para llegar a un punto común y hay algunos o sea cuando ya revisas muchos metanálisis sobre un tema ya puedes estar casi 100% seguro de que esa pregunta en este caso por ejemplo ¿la alimentación sirve para la recuperación? en ese caso hay muchísima evidencia te puedo decir de primera mano de que si sirve y lo que tienes que ver o tener el pensamiento crítico es bueno ¿la alimentación sirve para qué? entonces se ha visto por ejemplo que sirve para mejorar la fuerza en el periodo de recuperación o sea disminuye la fatiga neuromuscular y disminuye el dolor neuromuscular también el dolor ¿y este periodo de recuperación de alimentación por ejemplo ¿tiene alguna relevancia importante el tiempo después del entrenamiento? tiene te diría muchísima importancia ¿sí? si nosotros hablamos de alimentación para recuperación primero estamos hablando de un evento ¿sí? o de un entrenamiento alto en el cual yo he gastado mucha energía específicamente a una intensidad alta que es a la intensidad en la que se compite casi todos los deportes y yo he gastado mucho glucógeno muscular entonces una vez que yo termino entrenamiento específico o mi competencia yo tengo una ventana de tiempo para poder recuperar ese glucógeno y esas proteínas que se rompieron dentro del músculo ¿sí? entonces la recomendación es la que se conoce como ventana anabólica Sí ventana metabólica o ventana anabólica y lo que se prioriza es que tanto la alimentación como la hidratación se recuperen al 100% entre 20 minutos principalmente la parte de proteínas glucógeno y proteínas proteínas glucógeno y hidratación el batido de proteína de los de los bodybuilders que llevan el batido al gimnasio y una vez terminado ¡pam! Sí puede ser ya la vía con la que tú la administras es indiferente pero por ejemplo esas tres recomendaciones de hidratación de de carbohidratos y de proteínas son fundamentales ¿sí? hidratación por lo menos se tiene que recuperar el 150% del peso perdido que fue el taller que hicimos en Push ¿sabes? tendría una cantidad brutal yo perdí 3 kilos de peso o algo así 4 kilos una cosa increíble sí y la recomendación por ejemplo de proteínas que por lo menos 20 gramos de los cuales contenga 9 gramos de aminoácidos esenciales y ese tipo de recomendaciones también van de la mano con el tiempo se sabe que mientras más rápido lo des más en porcentaje se va a repletar dentro del músculo ¿sí? no es lo mismo que yo cumpla esos requerimientos en 2-3 horas que en los primeros 20 minutos ¿sí? obviamente para cumplir los requerimientos a la hora se debe de realizar una comida para complementar a lo que se dio en la suplementación inmediatamente después de la competencia ¿sí? y ahí hay ese otro tema muy apasionante de que forma rehidratar porque hay veces que tú rehidratas y das carbohidratos y proteínas a la vez se sabe por ejemplo que la leche ¿sí? la leche hidrata más que el agua ¿sí? y puede ser un alimento importantísimo en la rehidratación y recuperación muscular vi un estudio justamente que hablaba de estos temas de recuperación que recomendaba un vaso de leche de chocolate ¿sí? después de un entrenamiento tenso más que nada porque la leche tiene una alta cantidad de proteína y es más tú sabes que en muchos países hay leches chocolatadas que ya vienen con una suplementación extra de proteína entonces por ejemplo tienes los 20 gramos de proteína en el caso de estas leches suplementadas tienes los aportes de gramos de carbohidratos simples ¿sí? y tienes el líquido ¿sí? entonces tienes las tres cosas al mismo tiempo obviamente hay gente que no le gusta ¿no? a mí me parece una muy buena opción y en las últimas guías de por ejemplo de Gregory Dupont que es el preparador físico de Real Madrid le hizo unas guías de recuperación en fútbol profesional y él recomendaba también tanto por ejemplo el jugo de tart cherry o sea el jugo de cereza que tiene antioxidantes como la leche chocolatada inmediatamente después de acabar el partido y obviamente en el periodo de una hora fortificar o suplementar con otra con una comida ya más balanceada ¿no? con grasas con carbohidratos y proteínas el sueño el sueño el otro día estábamos conversando porque que es un tema que me dio curiosidad que era yo tengo un bebé de 10 meses que no duerme casi entonces nosotros pasamos noches terribles y lógicamente el día siguiente que tenemos una programación de ejercicio a veces ni la hacemos porque despiertas cansado despiertas fatigado en realidad y y me daba la curiosidad de cómo hacen cómo hacen por ejemplo deportistas de élite que normalmente son desde los 18 17 hasta los 33 32 años que justamente están en la edad que muchos son padres ¿cómo hacen el enfoque a nivel en clubes o en equipos o en deportes de alto rendimiento para que un jugador que es padre le hace un seguimiento y le dice yo creo que me duerme el mismo en el cuarto no puede me duerme el mismo en el cuarto contrata a alguien para las noches porque obviamente te va a afectar en el rendimiento si pasas una noche mal y tienes una competencia y no estás concentrado obviamente y estás en tu casa y tienes una competencia el día siguiente es terrible o sea todo el entrenamiento se te va al piso por una noche mala si es hay varias cosas del sueño también es otro mundo dentro de de los métodos de recuperación pero otro otro punto que no que no que no cuesta nada pero se necesita muchísima educación si puntos fuertes del sueño si es que te interesa y ves que es un punto que se puede mejorar dentro de dentro de tu rutina cuantificarlo 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 a través de acelerómetros y hay muchísimas aplicaciones de relojes comerciales que viene te pueden dar una indicación de las cualidades del sueño claro de ahí exacto eso para ver cómo está la calidad del sueño de ahí dentro de las estrategias lo que tú decías a los deportistas de alto rendimiento cuando tienen un hijo se prenden todas las alarmas porque como ya dije anteriormente la recuperación es lo que te va a ayudar a que la fatiga disminuya a lo largo de la semana y si esa fatiga no disminuye y tú le sigues metiendo estímulos de carga alta es muy propenso a lesionarse y a bajar el rendimiento las dos cosas entonces el sueño para mí es uno de los puntos fuertes de la recuperación y hay ciertas recomendaciones por ejemplo tres básicas primero que la persona cumpla con una cantidad adecuada entre 6 a 8 horas como mínimo y otra cosa en cuanto a la calidad del sueño ahí vienen las recomendaciones por ejemplo de tener una buena comida alta en carbohidratos entre 1 hora a 20 minutos antes de dormir eso favorece el sueño que la habitación tenga una temperatura entre agradable a fría o sea que que no te levantes por calor que es la peor sensación del mundo me acuerdo de Guayaquil y se me pone la piel de gallina obviamente todo el mundo duerme con aire acondicionado pero no hay nada peor que levantarse con calor con calor así sudado todo sudado y bueno otra recomendación que tiene muchísima fuerza hace unos 5 años es el tema de las pantallas o sea educar a la persona o al deportista de que no lleve su celular o su tablet o su computadora a la cámara que tenga horarios de utilización de pantalla y en el caso de si es que tengo una reunión o tengo que utilizar ya hay gafas que filtran la luz azul que es la que altera el ciclo circadiano entonces hay alternativas para poder utilizar pantallas en la noche también eso también es muy válido y en cuanto a la alimentación se ha visto que es recomendable ingerir alimentos que tengan tanto triptófano como melatonina por ejemplo triptófano como la leche los fríjoles el huevo la carne el pescado tienen triptófano y melatonina también es más difícil de conseguirlo pero por ejemplo las mismas cerezas o el jugo de cerezas también tiene una alta cantidad de melatonina y en ciertos casos suplementar también con melatonina pero ir viendo por dónde está el defecto yo daría una cuarta recomendación es que si la persona el día anterior durmió mal o sea se siente menos recuperado el día siguiente hacer una siesta después del almuerzo o en la tarde que no supere los 40 minutos o sea que esa persona no alcance a tener un sueño profundo un sueño horrendo y que ese tiempo que es suficiente ayuda a la recuperación cognitiva de la persona y claro puede ser pudiera ser por ejemplo nada más recostarse y descansar sí lo ideal es que duermas lo ideal es que duermas obviamente el otro día me preguntaba un deportista nunca he estado acostumbrado a una siesta yo sí pero porque nunca lo has intentado y si no pones todos los medios una habitación fría sin luz nunca vas a poder dormir una siesta obviamente que cuando éramos niños era más fácil dormirse después de comer pero bueno también ayuda mucho la meditación todo lo que lleve a que tu cerebro deje de funcionar cognitivamente alto todo lo que tiene con intervenciones de mindfulness o meditación que ayudan a relajar también sirven para tomar una siesta y para iniciar el sueño en las dos alternativas sí creo que ahora y se ha escuchado bastante que el sueño ahorita en esta época de cuarentena como que hay más casos de insomnio puede ser también por el uso del celular que está todo el día en el celular y a mí me pasa también me pasa que soy la una dos de la mañana y todavía no estoy dormida sigo en el teléfono y y tengo sueño pero no soy capaz de quedarme dormida o sea ahorita en este confinamiento es muy común todos los signos de estrés psicológico obviamente estamos en medio de una pandemia y genera estrés el otro día escuché a un dermatólogo diciendo no se preocupe si el pelo se empieza a caer más son todos son todos rasgos o características o signos de estrés psicológico o de un estado emocional alterado por ejemplo con Fernando alguna vez lo hablábamos que es un amigo en común no podía dormir después jugar fútbol en la noche eso es una demostración de un estado un estrés emocional alto donde tu sistema simpático tu adrenalina está muy alta todavía y te genera ese estrés entonces ahí es cuando más debemos utilizarnos estas herramientas para poder inducir el sueño el sueño al final es el máximo estado de relajación es más mucha gente ha experimentado en Shavasana al final de las clases de yoga te quedas dormido porque estás en un estado de relajación tan alto que ya pasas una línea muy delgada y te duermes y ronca y me levanta y me levanta estás roncando claro yo creo que he hecho yoga algunas veces y cuando veo que alguien se queda dormido a veces tú te pones lo pones a ver a la persona y esa persona necesitaba dormir o sea necesitaba ese estado de relajación y por eso la meditación ayuda muchísimo para inducir el sueño ¿qué recomiendas? ¿qué se les pueden hacer? ¿qué para mantenerlos? ¿no tienen el parque? ¿no tienen la cancha de fútbol? ¿no tienen la cancha de tenis para jugar? sí por ahí no soy el más experto en niños ni en pediatría no veo a un niño como paciente hace mucho tiempo pero en temas de actividad física la recomendación en niños muy chiquitos es que sea algo muy muy poco didáctico y que sea más de juego ¿sí? o sea menos de actividad física estructurada y más hacia el juego ¿sí? hacia lo hacia lo cotidiano del niño ¿sí? a como crecimos nosotros jugando en la calle a la rayuela ese tipo de actividad física ¿sí? o no sé buscar juegos para niños más no buscar actividad física para niños ¿sí? esa es la recomendación porque si un niño o sea un niño lo pones a hacer una sentadilla o cosas así obviamente lo que tú dices a los tres minutos no lo va a estar haciendo exacto y hay o sea hay gente muy especializada en eso y tampoco quiero dar alguna información errónea pero ese sería el enfoque más acertado en cuanto a niños más que nada niños menores de siete o ocho años ayer en el webinar que tuve ahí te hablaba de que en los niños no no se entrena como para solamente un deporte no debería ser así sino debes involucrarlos en la mayoría de deportes para que tengan todas las habilidades para o sea que no sirve de nada solamente que el niño sí emprende solamente un deporte y no tenga el resto de habilidades para el resto de deportes sí cómo es específico lo que te dije ayer específico no no es lo mismo para grandes que para niños chiquitos sí una especialidad deportiva ese tema también es muy apasionante más que nada porque no es lo mismo la inclinación deportiva de los de los niños sí por ejemplo la gimnasia que es un es un deporte con una con un requerimiento técnico y una habilidad física muy alta ellos sí tienen que empezar desde muy niñitos sí la gimnasia olímpica sí y tú ves a niñas o niños desde 6 7 años ya haciendo mortales y trampolines y y se han visto deportistas olímpicos con 14 15 años pero porque se retiran a los 25 o 26 27 sí en cambio por ejemplo un futbolista ahí es cuando el tipo de deporte te debería llevar otra cosa por ejemplo eso hacen muy bien los estadounidenses ellos a tempranas edad priorizan los movimientos y las cualidades físicas básicas por ejemplo que el niño sepa correr ¿sí? y y me da mucha risa en fútbol en fútbol se cometen muchos errores y ya tú ves jugadores profesionales que no saben correr que parece una locura que es una habilidad motriz básica o saltar peor entonces en Estados Unidos muchos países no quiero ser solo selectivo de Estados Unidos pero a tempranas edad lo que tú dices si es que el deporte no necesita tanta especialidad técnica yo podría llevarlo a otros deportes donde se prioriza el movimiento por ejemplo el atletismo la natación ¿sí? y después ya a partir de cierta edad ya entrenarlo para que pueda competir en una en un deporte más específico como el fútbol como el tenis ¿sí? pero pero antes de los 10 12 años yo me atrevería que es más a eso que se aprendan a moverse y después que ya aprendan a entrenar que es diferente ¿sí? obviamente alguien escucha que yo dije 10-12 años es algo muy relativo ¿sí? algo es algo muy relativo y hay muchas tendencias en la actualidad en cuanto a evidencia científica de cuándo empezar la especialidad deportiva o sea no es algo que ya está determinado y por ahí se está tratando de mezclar un poco ¿sí? el problema es que cuando tu hijo tiene 5 o 6 años y solo juega fútbol ¿sí? y después tiene 12 años y no sabe correr porque solo aprendió a pegarle a la pelotita ¿sí? entonces ahí es el problema y es de debate no quiere decir que yo tenga la verdad claro y también pasa que por ejemplo por ejemplo Amelia nosotros la metimos de clase de tenis y a Amelia no le gusta tenis no le gusta no tiene ni idea ve con la raqueta ¡ah! ¡me la pelota! y no y no tiene idea y nosotros ¿sabes? somos dueños de push ve gente haciendo ejercicio todo el tiempo y el rato de ¡ah! ¿me hagamos algo? no quiere hacer nada nada entonces ahí recomendaban que juegue que haga muchas cosas que vaya viendo qué es y que no solamente le metas una cosa en la cabeza porque si ya no le gustó no le gustó no es que después le va a gustar entonces hay de todo hay gente que encuentra su pasión desde muy muy pequeño sí por ejemplo Juan Pablo el chiquito el otro cogió la raqueta dos días mi hermano ya estaba pasándola yo vi yo vi yo vi ese cambio en mis sobrinas también así como un ejemplo a primera mano obviamente yo jugué jugué tenis durante toda mi adolescencia y les compré unas raquetas cuando ellas tenían cinco o seis años por ahí y no la utilizaron hasta los dos años y ahí les empezó a gustar y ahorita están en clases ¿sí? al principio estuvieron en clases de atletismo entonces como que tienen que llevar un proceso natural de qué les gusta y una recomendación también por ahí la natación es un muy buen ejemplo porque también es muy divertido y se asocia mucho a la piscina con la diversión entonces también es una muy buena una muy buena manera de adquirir capacidades atléticas porque también aumentas tu capacidad aeróbica tu fuerza tu agilidad entonces ir mezclando ciertas cositas gracias Doc de nada chicos a ustedes gracias cualquier cosa que necesiten